Nuevamente el fútbol y en este caso hablamos de dirección técnica porque las mujeres también están ocupando un lugar importante un rol preponderante en la escena nacional en nuestra provincia hay algunos ejemplos, pocos aún pero en nuestra ciudad está Carla Camerlín quien asiste al curso de dirección técnica de fútbol y estuvo en Buenos Aires, pocos días atrás asistiendo al primer encuentro nacional de mujeres directoras técnicas de fútbol de esa experiencia y de su pasión que es el fútbol nos habló en esta nota La verdad que fue una experiencia increíble al conocer tantas mujeres que siguen el fútbol tratar de reunirnos a todas y poder pensar en más adelante cosas nuevas para que se reconozca la mujer en el fútbol ¿Qué actividades se estuvieron desarrollando? Contame un poquito en qué se trató la jornada Estuvo el secretario Victorio Coco y había otra gente también brindaron la charla para contarnos más o menos lo que querían hacer lo que tenían pensado y nos explicaron había muchas otras mujeres que fueron las primeras técnicas y que ellas nos contaron su trayectoria y después hubo un debate de lo que queríamos nosotras las chicas de Córdoba trabajaban en un fútbol femenino y masculino y después había otras chicas también que son jugadoras no solo técnicas sino que se dedican a jugar había una chica que fue jugadora de un mundial hizo el primer gol en la selección es lindo conocer y siempre aprendes del otro obviamente Carla, bueno, has transitado el primer año de la escuela de dirección técnica te estaría faltando un año para recibir tu diploma qué fue lo que te impulsó a decidirte a volcarte a esto cómo fue la recepción de todas las otras personas que han estado asistiendo al curso en su mayoría hombres pero bueno, esto habla de la inclusión del protagonismo que está teniendo la mujer en distintos deportes en este caso el fútbol sí, no, obviamente yo es algo que cuando era chica jugué al fútbol pero es algo que es como un sueño que quería hacer realidad que yo sea directora técnica de fútbol tengo mi papá técnico mi tío técnico todos estamos metidos en el fútbol y bueno, yo toqué ser la mujer futbolera de la familia, digamos y cuando fue el primer congreso que se hizo en Pico del Deporte de fútbol y ahí vino Oscar Filippi y Oscar Di Benedetto y contaron de la carrera y yo me animé a preguntarle si la mujer podía ser técnica y me dijo que sí bueno, después yo hablé con Oscar Filippi y me animé nadie confiaba en esto pero me animé a meterme ¿cuántas son en la provincia, Carla? o sos la única conmigo estaba estudiando otra chica mujer y en Santa Rosa hay creo que cuatro hay una chica de Casté que fue la que viajó conmigo el otro día pero hay bastante pasa que no se sabe la posibilidad de trabajar con los chicos con el fútbol infantil creo que es una base importante como para empezar a acumular experiencia sí, obviamente siempre se empieza de abajo no vamos a ir pidiendo directamente un federal pero sí, obviamente y siempre tenés que estar con alguien que sepa para aprender ¿te imaginás en un momento dirigiendo un equipo? no sé, sí me imagino como que yo pensaba que iba a hacer el curso y no me iba a quedar ahí no sé si ya directamente me tené como director técnica pero sí me gustaría estar de ayudante de campo o ser parte del plantel pausa comercial regresamos con más información